Unreal Tournament 3 Unreal Tournament 3 ha llegado a Playstation 3. Después del éxito de Unreal Tournament 2004 y la aparición de esta tercera parte en el PC, los que tengan la consola de Sony pueden ir cargando sus armas para ir al terreno de batalla con este shooter en primera persona. La Xbox 360 aún tendrá que esperar meses para que llegue este título. El juego tiene una escasa o nula historia. Para conocerla deberás seguir las aventuras de Ronin, un equipo de mercenarios que busca vengarse de los que destruyeron su colonia. Mientras juegas este modo de campaña, algunos objetos te concederán cartas. Podrás jugarlas antes de una misión para ajustar la regla del juego. Algunas implicirán daño a tus oponentes y otras proporcionarán refuerzos a tu equipo. Las misiones serán muy variadas y podrás jugar a todos los modos de juego. Desde todos contra todos hasta capturar la bandera uno contra uno o enlazar nodos, capturar la bandera con el vehículo todos contra todos en equipo, destruir el núcleo enemigo o el modo bélico o duelo. Pero lo que no cabe duda es que un Real Tournament 3 está realizado exclusivamente para jugar online, ya que jugar contra los bots puede resultar un poco aburrido al cabo del tiempo. Para ello podrás realizar una partida rápida o unirse a una ya creada. Incluso podrás organizar la tuya propia con los parámetros que desees, como el número de oponentes o la puntuación objetivo y tiempo límite. Y para ir a la guerra, qué mejor que personalizar a tu personaje, como los brazos, torso, gafas, máscara, casco o botas, entre otros elementos. Incluso hay una opción para mutar. Podrás elegir entre 25 personajes, 13 armas, algunas muy parecidas a las que ya vimos en un Real Tournament 2004, y 16 vehículos entre terrestres y voladores. Los vehículos han sido divididos en dos partes, los vehículos Axon y los vehículos Necri. Si con las armas y vehículos armados hasta los dientes no tienes bastante, en cada uno de los mapas habrás partida munición, armaduras como chalecos, cascos y musleras, y sobre todo salud para recuperarte. Además, existen también los potenciadores para proporcionarte habilidades especiales para el combate. Por ejemplo, podrás ser invisible, invulnerable, saltar más alto o tener más coraza. Y si esto te pareció poco, para hacerte las cosas más fáciles, existen los dispositivos desplegables. Que son un equipo ofensivo o defensivo, como minas de pulso electromagnético, un generador de escudo, o una trampa con araña robot. En este shooter, los elementos en pantalla, como las armas, cronómetro o armadura, están muy bien posicionadas, para no perderte cuando quieras consultar alguna característica. Esta versión para PlayStation 3 no tiene que tener ninguna envidia a la versión de PC, ya que aparte de jugar con el mando, podrás utilizar un teclado y un ratón, aunque parece que vaya menos rápido el movimiento que otros juegos. La mayor baza de este juego es el editor de mods o mapas, que pueden compartir todas las plataformas, aunque no se puede jugar online entre ellas. Gráficamente es excelente. Los escenarios están tremendamente recargados de texturas y efectos gráficos. Esto lo demuestra a todos los amplios escenarios y los efectos de nieve o sol. Además, los personajes y armas están repletos de detalles. Incluso no hay bajadas de frame rate. Y es que el motor Unreal Engine 3 ha demostrado su poderío. Unreal Tournament 3 tiene una magnífica banda sonora y efectos sonoros. Incluso las voces están dobladas al castellano. Si quieres un shooter frenético, Unreal Tournament 3 te espera en las tiendas. ¡Gracias!